Se ha presentado un libro que recoge el patrimonio arqueológico de la ciudad, que es el resultado de unas jornadas técnicas celebradas en Alcalá de Henares. Trabajos como este son vitales para proteger el legado arqueológico y es la mejor carta de presentación para la ciudad. Es una forma de que los trabajos científicos sobre la ciudad lleguen a los cacereños, además de favorecer el conocimiento de la historia de Cáceres. El ejemplar incluye una biografía detallada de todo el legado arqueológico de la ciudad. Este proyecto no solo afecta a la arqueología, sino también al urbanismo y al turismo. Actualmente el modelo de gestión arqueológico de la ciudad cuenta con una importante base humana y técnica para realizar estos trabajos. Sabéis que tenemos una oficina arqueológica con varias personas a su cargo, en la que están adscritos funcionarios del Ayuntamiento, técnicos también de la Junta, en base al convenio ARI, que ya conocéis porque lleva diez años en marcha para proteger y catalogar el patrimonio de nuestra ciudad. Pero existe también la figura del técnico de arqueología, que realiza unas funciones de coordinación muy importantes en las distintas áreas municipales, y que también hoy queríamos destacar porque creemos que para una ciudad como la nuestra esta labor es sumamente importante. Dentro de los trabajos y su puesta en valor, han prestado especial atención a aquellos bienes que hagan que los cacereños comprendan mejor de dónde vienen. Y dentro de los trabajos del patrimonio de la ciudad y su puesta en valor, pues se quiere también prestar especial atención a los bienes que explicarían la evolución histórica de la ciudad y que servirían para hacer que los cacereños entiendan mejor de dónde venimos. Por eso presentamos hoy este trabajo. Quería también decirles que actualmente se está trabajando de manera bastante enérgica en diseñar lo que es el plan estratégico de gestión del patrimonio arqueológico, que recoge cuáles son los elementos que definen el patrimonio y los niveles de protección y que creo que ya está en un 80% en su fase de ejecución. El libro hace una radiografía real del urbanismo y los proyectos arqueológicos de la ciudad, centrándose en tres casos específicos que son el entorno de Miral Río San Roque, la Cueva del Conejar y los trabajos que se han llevado a cabo en la Plaza Mayor y el Foro de los Balbos. Se ha realizado un análisis pormenorizado para la puesta en valor de estos tres casos emblemáticos para la ciudad. El artículo lo que hace es realmente lo que comentaba antes Elena es una radiografía real de lo que es el urbanismo y los proyectos de arqueología que se suscitan a partir de lo que es la legislación urbanística y las intervenciones en la ciudad. Se analizan tres casos emblemáticos relacionados con la arqueología cacereña, que son el entorno de Miral Río San Roque, la Cueva del Conejar y los trabajos que se han hecho arqueológicos relacionados con el proyecto de reforma de la Plaza Mayor y el Foro de los Balbos. Es un análisis técnico en el que se analiza la gestación de esos proyectos de arqueología, cómo se han llevado a cabo, con qué recursos, qué resultados se han obtenido y sobre todo lo que queremos, en lo que queremos trabajar, es en la puesta en valor efectiva de esos restos, tanto en la Plaza Mayor como en la Cueva del Conejar y en el caso de Miral Río San Roque. Se ha intentado socializar el trabajo para que el esfuerzo realizado sea rentable desde el punto de vista del conocimiento de la sociedad. Son tres casos emblemáticos para cualquier cacereño que tenga interés por la historia, por la arqueología en este caso, y queremos que, fundamentado en la idea de que si se conoce se puede proteger y se puede respetar, pues eso, hacer llegar a todo el mundo las conclusiones de este trabajo. Va a estar alojado también en formato PDF, como siempre, en la página web, para que pueda ser accesible a todo el interesado. Y lo que queremos es que los cacereños y los visitantes también conozcan ese patrimonio. Por eso vamos a intentar ponerlo en valor de la mejor manera posible. Socializarlo, que ese es el interés que nos mueve, para que el esfuerzo que se ha realizado para llevar a cabo esos proyectos en ámbito urbano, en espacios urbanos, pues que sea rentable desde el punto de vista de la sociedad. Esta publicación se ha desarrollado dentro de la Comisión de Arqueología del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, del que Cáceres forma parte como miembro fundador. Los ciudadanos podrán consultar este libro a través de la página web del Ayuntamiento Cacereño.